¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no nos cuidamos correctamente? Bienvenidos a un nuevo Lunes Banca. Señoras y señores, hay algo que tengo que confirmar y es... Tengo coronavirus. Entonces, no puedo salir de casa, no puedo estar cerca de nadie, no puedo interactuar en contacto físico con nadie, y me tengo que alejar de todo el mundo. Y mi salud, al riesgo, la de mi familia, de la gente que vive conmigo, y en verdad no sabría qué podría pasar si me hace pasarme algo. Y esta es la situación de muchísimas personas en el planeta entero, e incluso la de muchos colombianos. Pero no, no, no. Afortunadamente, afortunadísimamente, yo no estoy en esa situación. Sin embargo, cualquiera de nosotros podría estar aquí, podría estar diciendo lo mismo que yo dije anteriormente, y muchos, de verdad, que muchos, una cifra que va a seguir creciendo, nos podrán decir que esto no es verdad. Y después de varios mensajes que han pasado por diferentes medios y por nuestras redes sociales, fotografías y videos que hemos visto, que no son mentiras, muchos, pero muchos memes, de gente que aún cree que esto no es una realidad, debemos dejar de pensar que una cosa invisible como esta, este virus, que no podemos ver, pero que se siente muchísimo y que tiene un impacto gigantesco en nuestras vidas, no podrá desaparecer haciéndonos los locos, no hablando de él, no diciendo nada y cansándonos de la misma tema, decían. Lo importante es saber, reconocer y tomar las medidas para nosotros, estar bien hoy día, cuidarte a ti mismo, cuidarnos a todos. Ya basta de pensar y sentir el egoísmo de decir que eso ocurre en otros países, que eso le ocurre a otras personas, que eso ni siquiera ocurre conmigo. Hoy, de verdad, el coronavirus nos está afectando a todos y no afectando solo a los que están contagiados y a las personas que están muriendo. A todos, y en definitiva, a todos nos ha afectado que sea de una pequeña forma en nuestra cotidianidad. Quédate en tu bendita casa, cuídate a ti y a los tuyos, ser responsable con todas las cosas que tienen que ver en el cuidado de todos. Y por favor, haz caso. No es una broma, no es un chiste, no es algo que no está pasando, es algo que ya está ocurriendo en nuestro país y va a seguir aumentando. Este es el momento donde debemos ser más fuertes emocionalmente, este es el momento donde tenemos que actuar con inteligencia para poder actuar con solidaridad y en la vida con los demás. Hoy, tú, como todos, son igualmente importantes. Y recuerda que mi nombre es Alejandro Donaguchay, el más fuerte abrazo psicológico, cibernético, desde la distancia, totalmente arrancado para que tú y yo podamos seguir teniendo el placer de estar vivos cada día y agradecidos con lo que hoy podemos tener porque para mí siempre será un honor al menos verte nuevamente en una volumen blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!